Alza, la casa le ayuda, le estrellé. Alza, Jaime, de abajo. No, no trabajas. No trabajas. Con palo, ¿por qué no ayudas así a preocupar los ríos? Pesa, bueno, no es que... Pesa, es, no es que para uno... Está en mala posición también. Está viejo la escalera, dice. Jaime más tu escalera, por favor. Cuidado, chino, cuidado, mi tía. Pásate, tía, un rato, pásate, pásate. Cuidado. Ya no pasa nada, chino, 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 chino. Cuidado, cuidado. Quedó abajo. Cuidado, que estés. Cuidado, cuidado, chino, 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 chino No, 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 no. Buen día, hoy miércoles continuamos por nuestra tradición de Aichacuchuy. En estos momentos ya estamos haciendo el primer golo para así continuar con la costumbre llamada Aichacuchuy. Buen día, usted está a cargo de Cortacarne, ¿no, ahorita? Sí, ahí estamos todos. Su palabritas, mamá, su palabritas. Sí, Cortacarne de abril de Pascua, pero ahí estamos ahora a Igualá, Huatancama. A Igualá, Huatancama. ¿Ustedes cómo están en la comisión? Sí, yo un rato, la comisión está para acompañar, está ayudando a cortar la carne. Muchas gracias, muchas gracias. Por acá vemos a los mayordomos. Yo, Miguel, buen día. 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 Ese carro no tiene nada 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 Ese carro no tiene nada